Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Como sabéis todos, mi apartado trata de fenómeno óptimo, ufología, hermanos mayores y extraterrestres. En nuestro planeta actualmente hay 57 razas de extraterrestres, algunos con cuerpo humano y cara humana y otros que son totalmente distintos a nosotros, pero que son muy putos. Todos son putos, pero estos son muy putos. Tienen mucha mala leche, ¿vale? Mucha mala leche y van a joder. Y quieren que la raza humana desaparezca. ¿Hay algún mandatario en la Tierra, o sea, presidente, que sea extraterrestre? Sí, Obama es extraterrestre. ¿Pero que es el primer extraterrestre negro? No, él viene de una casta egipcia, de Amenatubis III. Él tiene una línea consanguínea, de sangre, sangre real. Y él viene de Amenatubis III. Y es de naturaleza extraterrestre, es una de las 57 razas. ¿Tiene algo que ver con Cleopatra? Bueno, Cleopatra era amiga suya. ¿Amiga de Obama? Amiga de Obama. O sea, que Obama que hizo un viaje en el tiempo... Sí, creo que tuvo un flip. Tuvo algo de bien. Pero es que él abrió las puertas... Le abrió las puertas al cielo. ¿Al cielo? Sí. O sea, Obama conoce lo que tú me estás diciendo, conoce las puertas de entradas para viajar en el tiempo. Sí, porque hay un paso dimensional que se activa con un mecanismo secreto que está en una cuarta fase, una cuarta dimensión, en cuarta fase. Y cuando tú activas ese mecanismo, tú, por ejemplo, estás aquí ahora y en un segundo, menos de un segundo, o sea, un nanosegundo, un centésima de segundo, tú estás en el planeta Orión. No en la constelación, sino en el planeta que hay detrás de la constelación, que nuestros científicos no lo saben, o sea, nuestros astrólogos desconocen que detrás de la constelación de Orión hay un planeta que se llama Orión. O sea, no tienen ni puñetera idea de qué es así. O sea, que podríamos decir que Obama es el primer negro que ha viajado en el tiempo. Sí, sí, es un viajero del tiempo. Pero es el primer negro, hay que recalcar, el primer negro. Sí, siempre ha sido negro, ¿vale? Él siempre ha sido negro. Sí, siempre, siempre. Y que no nos digan ahora xenófobos, nada. Igual puede ser blanco, que chino, que amarillo, que calizo, que blanco, que violeta. Hay un puto que ha viajado en el tiempo también, ¿no? Hay varios putos que han viajado en el tiempo. Sí, sí. ¿Puedes nombrar alguno de ellos? J. J. Benítez. ¿Eh? J. J. Benítez ha viajado en el tiempo. Es un puto que ha viajado en el tiempo. Un puto que ha viajado en el tiempo. Sí, sí. Y Camilo Sexto. También. Sí. Bueno, Camilo Sexto... Sí, ahí, 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 ahí. Es una de las personalidades españolas de la música y del mundo que tiene contactos virtuales. Bueno, Camilo, sabes que te aprecio, sabes que te adoro, sabes que te quiero, sabes que me gusta tu música. Me gusta cuando dices... Siempre deseo ser un apóstol y contar al mundo mi verdad, mi verdad. ¿Vale? Bueno, pues entonces tengo un mensaje para ti, Camilo. Bueno, todos sabemos que eres de Orión. Es extraterrestre. Es extraterrestre. Él tenía una misión, y lo digo ahora para... me estará viendo, me verá seguro. Este es mensaje para Camilo, para Camilo Sexto, especial de Friki Team. ¿Vale? Tenías que liberar una energía que se llevaba oculta hace dos mil años en el interior de la pirámide de Kiox, y no lo hiciste. Ahora, la culpa ya sabes de quién es. De Camilo. Me dijeron que Camilo Sexto... Lo siento, Camilo, tenías que haberlo hecho. Y no lo hiciste. Y todos sabemos que tenías que hacerlo. Yo también soy de Orión. ¿Tú también eres de Orión? Sí, pero de la parte izquierda. De izquierda. Paralelo. 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 Paralelo 72. Me dijeron que Camilo Sexto, en su momento artístico, barajó la idea de llamarse Camilo Cuarto. Sí, bueno, hubo varias... se barajaron varias cosas. Cuarto, quinto, sexto, y llegaron a sexto. ¿Y la versión Camilo Puto? No, Camilo es puto. Y lo sabe todo. No, no. El salir al estrellato a grabar disco como Camilo Puto. Sí, eso se barajó también. Estuvo ahí entre los nombres de toda la mesa. Sabes que soy un fan tuyo y que te adoro, Camilo. Y sabes que te lo digo para bien. Todos sabemos... yo soy puto, soy el primer puto, pero tú eres puto. Ya lo sabes, pero que... oye, que potencialmente organizados todos unidos. ¿Vale? O algo así. Algo así. Por ahí va. Entonces, Camilo, te quiero. Un beso. Y que sepas que sé de dónde vienes. Vienes del planeta Orión. Él es fan de Friquitín, ¿eh? Le dijeron que nos mira todas las noches. Él nos mira todos los días. Todos los días. Hace handwood... Sí, sí. Y si no lo hace, lo hará pronto. Sí, sí. Lo hará pronto porque le voy a invitar a un handwood y si quiere puede hablar conmigo. Pero que sepas, esa energía que se ha llevado oculta en el interior de la pirámide de Kiosk, desde hace dos mil años, tenías que haberla liberado tú. Y lo sabemos todos, todos los del movimiento de Orión. Ya está. No tengo nada más que decir. Muy bien. Con esto creo que... es un mensaje directo para Camilo. Para Camilo. Para Camilo es esto. ¿Qué? Camilo, me quiero. Una última cuestión antes de decirlo. ¿Qué hay en una versión que dice que Camilo es esto tiene algo que ver en forma familiar con Juan Pablo es esto? Bueno, tiene una línea de sangre con Juan Pablo es esto. Por eso... Sí, sí, tiene una línea directa. Por eso... O sea, son familia directa. Sí, pero eso no quiero desvelarlo todavía. Lo contaremos en otro programa. Lo guardo para otra ocasión. Otra ocasión. Muy bien. Bueno. Muy bien, Jorge. Sí, gracias. Lo despedimos. Y será hasta otra. Sí, que sepas que es para ti, Camilo. Ah, vale.